El pasado día 3 comenzaron las Jornadas contra la Violencia de Género en Mislata. Las actividades organizadas con el objetivo de sensibilizar a la población se prolongarán hasta el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Estas jornadas, organizadas por la Concejalía de la Mujer y Políticas de Igualdad y por las Asociaciones de Mujeres de Mislata, se inauguraron a las 5 de la tarde con la campaña del Lazo Blanco. La campaña tuvo lugar en diferentes localizaciones de Mislata. La Casa de la Dona, el Ayuntamiento, el Centro Cultural, el Centro Sociocultural de la Fábrica y el Centro Cívico. Se repartió a todas las personas asistentes un lazo blanco y los trípticos con la programación. Este lazo simboliza el compromiso de no permitir ni tolerar la violencia contra las mujeres. Al acto asistió la Concejalía de la Mujer, Carmen Lapeña, que quiso recalcar la necesidad de sensibilizar a la sociedad, ya que en lo que va de año han muerto 45 mujeres. La campaña del Lazo Blanco se viene haciendo ya muchos años. Es para sensibilizar a la sociedad de que hay que erradicar la camachista que existe. Ya este año llevamos 45 mujeres muertas, entonces este año con más razón de hacerla. Queremos intentar que sensibilice mucho la sociedad porque ya las mujeres decimos basta, basta ya. A las 6 de la tarde se organizó una mesa redonda en torno al lema Si la ayudas puede, de la mano de las ponentes Empar Guillot, policía local de Mislata, experta en violencia de género, Pilar Gil, coordinadora de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de Valencia, y Eva Planéis, directora del Centro de Protección de la Mujer de Valencia. La mesa fue presidida por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la concejala de la Mujer, Carmen Lapeña. Esta ponencia tuvo como objetivo dar a conocer a la ciudadanía los recursos públicos de los que dispone una mujer maltratada y las ayudas que puede recibir desde las administraciones públicas. El acto estuvo muy concurrido y las ponentes respondieron a las preguntas de las personas asistentes. Nosotros lo que hacemos básicamente es el listado de las víctimas que tenemos aquí en Mislata, llevamos el seguimiento de todas ellas, ellas nos conocen, nosotros las conocemos a ellas, y cualquier cosa saben perfectamente que estamos nosotros ahí para todo el tema de la seguridad. Ellas se encuentran en una situación en la que nunca se han visto en cuanto a violencia y en cuanto a temas jurídicos. Entonces primero se les explica todo eso y se les tranquiliza, se les aporta todos los recursos municipales que tiene Mislata, que son muchos, y a partir de ahí, una vez ya se ha judicializado todo y ya la chica está mucho más tranquila, día a día llevamos un seguimiento de saber cómo está y sobre todo en el caso de que su pareja o su expareja, en este caso, la molesta o se acerca a ella, automáticamente nos lo tiene que comunicar y nosotros ya actuamos. En la Ciudad de la Justicia de Valencia lo que tratamos, además de activar los recursos a los que tienen derecho las mujeres, es intentar que su paso por los juzgados sea lo menos perjudicial posible, que se sientan arropadas, que se sientan acompañadas por los profesionales de las oficinas y que terminen su proceso de recuperación vital de la mejor manera posible. Por eso es fundamental la intervención precoz con las mujeres, que sean atendidas por psicólogos, por trabajadoras sociales, por juristas, que las ayuden y que las acompañen en todo este proceso y sobre todo que tengan abiertas todas las puertas de las instituciones que participamos en su proceso de recuperación vital. Al final del acto se realizó una concentración contra la violencia de género, que se celebra cada primer martes de mes en la puerta de la Casa de la Dona a las 7 de la tarde. Se trata de una movilización ciudadana en la cual rotativamente cada asociación de mujeres constituida en Mislata lee un manifiesto y después se hace un minuto de silencio por las mujeres fallecidas ese mes. A lo largo de todo el mes hay organizadas actividades para luchar por la eliminación de la violencia contra las mujeres que culminarán el día 25 con la lectura de un manifiesto en presencia del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la concejala de la mujer, Carmela Peña. Gracias. 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 Gracias.